Hola a todos, hoy vamos a continuar con los devolucionales utilizando este material que es Leyendo la Biblia 2. Si no han visto el primer video, pues se los voy a dejar en la descripción para que vean un poco cómo explico qué es lo que vamos a estar haciendo en estos videos. Pero hoy lo que sigue es Génesis 42.25 al 43.15. Entonces vamos a estar guiándonos con este manual del maestro. Ustedes no lo necesitan este, para eso estoy haciendo estos videos, pero vamos a utilizarlo como una guía. Bueno, entonces lo primero que se recomienda aquí, pues es hacer una oración. Ustedes pueden hacer una oración con sus niños, pueden dejarlos a ellos dirigir, aprovechar para orar por cualquier necesidad o petición especial. Y pues esto les ayuda mucho a los niños para aprender a orar. Luego, después de eso, pues sigue memorizar un versículo. En este caso es Génesis 43.14. Lo pueden repetir dos o tres veces al inicio y otras dos o tres veces al final para ayudar a tu niño a memorizarlo. Y enseguida va a ser lo que es el repaso. Hemos estado viendo la historia de José. Disculpen mis pajaritos allí. Entonces habíamos visto que había hambre en la tierra y en Egipto había alimento gracias a que Dios les reveló al faraón y a José que iba a haber siete años de abundancia y siete años de hambre. Entonces en los siete años de abundancia guardaron la comida extra para cuando llegaran los días de hambre tuvieran alimento. Y entonces Egipto era el único país que tenía suficiente alimento. Y Jacob, el papá de José, envió a diez de sus hijos a Egipto a comprar alimento. Recuerden que Jacob no sabía que su hijo José estaba vivo. Él pensaba que lo había matado algún animal. Recuerden los devocionales anteriores. Pueden preguntarle a sus niños que se acuerdan de la historia. Entonces cuando llegaron los hermanos de José, sus hermanos no lo conocieron a él, pero él los reconoció. Y los trató como si fueran espías. Entonces dejó que se fueran, después de algunas cosas que pasaron, dejó que se fueran nueve de sus hermanos de vuelta a sus hogares. Pero dejó a Simeón allí con él, con el propósito que cuando sus hermanos regresaran, trajeran al hermano menor, que es Benjamín. Entonces en eso nos quedamos. Y entonces lo que sigue, pues es leer la lectura del día de hoy. Pueden hacerlo de diferentes formas. Pueden leer todos los versículos de una sola vez. Y luego ya hablar de las enseñanzas o de lo que pueden sacar o aprender de allí. O pueden tomar turnos también. Si tu niño ya lee, pues pueden leer un versículo él o no tú. O así se van, que es lo que yo normalmente hago. O también puedes ir leyendo los versículos. Y luego ir comentando cuando necesites comentar algo. Que es lo que yo normalmente hago. Tengo tres niños y vamos tomando turno en leer versículos. Como ellos ya están un poco más grandes. Pues este, leen varios versículos, cinco a la vez. Y antes de que pase al turno de alguien más, más o menos. Pero yo les voy diciendo que se tengan cuando yo necesito comentarles algo. O también ellos cuando tienen alguna pregunta, la pueden hacer en cualquier momento. Si no conocen el significado de alguna palabra, también eso pueden hacer. Entonces estamos en el 42, 25. Y yo voy a hacerlo de esa manera como lo hago con mis hijos. Dice, después mando a José que llenaran sus sacos de trigo. Y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Entonces recordemos que iba a enviar a nueve de sus hermanos de vuelta a sus hogares. E iba a dejar a Simeón con él. Pero al devolverlos, pues les dio alimento. Y les echó en sus sacos. Y en lugar de aceptar el pago que les dieron, les regresó el pago sin que ellos supieran. Dice el 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus sarnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su ando en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. O sea, en la parte de arriba. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto. Hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Entonces imagínense, se asustaron. Porque han de haber pensado que José iba a pensar que se robaron el dinero y la comida, ¿verdad? Entonces ya había pasado tiempo porque habían viajado un poco hasta que llegaron a un lugar para hospedarse. Y luego dice el 29. Y venidos a Jacob, su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente. O sea, de una forma fuerte o grosera. Y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados. Nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces le están platicando todo lo que le dijeron a José, todo lo que pasó y que vimos el día anterior. Y dice, entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Entonces, como les digo, le están platicando todo lo que pasó. Y dice el 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, era aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre, los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Entonces inmediatamente tuvieron miedo, se puso triste Jacob pensando que todo esto le estaba pasando a él por alguna razón, específicamente a él. Y dice, y Rubén habló a su padre diciendo, recuerden que Rubén era el hermano mayor. Y dice, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Entonces Rubén quería hacerse cargo de Benjamín y le quería como prometer a su papá que él le iba a traer a Benjamín y que si no, matara a sus dos hijos. A lo mejor esto suena muy extremo, pero me imagino que era para hacerle entender a Jacob que Rubén iba a hacer todo lo posible para regresarle a Benjamín después de ir a Egipto. Y dice el 38 y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seón. Acuérdense que Jacob tuvo cuatro esposas. Le puedes decir a tus niños que esto era muy común en aquella época, pero a mí siempre me gusta decirle a mis hijos que el propósito o la idea principal que Dios tenía o lo que él quería desde el principio era que fuera un matrimonio solamente de un hombre y una mujer, no muchas mujeres. Entonces, eso era lo que Dios quería, por eso creó a Daniela como el primer matrimonio, pero después el hombre fue haciendo lo que él quiso y era muy común que los hombres tuvieran más de una esposa. Y así fue el caso de Jacob. Él tuvo cuatro mujeres y de su esposa, la que más amaba, tuvo dos hijos solamente de ella, que fueron José y Benjamín. Por eso en esta parte de aquí nos dice que solo quedaba Benjamín y no quería perderlo, no. Solo quedaba Benjamín de esa esposa que él había tenido y no lo quería perder. Entonces, vamos a pasarnos al capítulo cuarenta y tres. Entonces, vemos que Jacob no quiso enviar a Benjamín, aunque Simeón se había quedado en Egipto. Él no quiso enviar por él, por razón de no enviar a Benjamín, perdón. Y dice el cuarenta y tres uno. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprar para nosotros un poco de alimento. Entonces, se quedaron sin ir a Egipto hasta que se acaba el alimento y una vez que se lo acabaron, pues necesitaban más. Y otra vez Jacob los quería enviar para allá, a Egipto. Entonces, le volvieron a explicar lo mismo. Tenían que llevar a Benjamín para poder ir a comprar alimento allá. El seis dice, dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber qué nos diría hacer venir a vuestro hermano? Entonces, Jacob les empieza a echar la culpa a sus hijos. ¿Para qué le dieron esa información? Él decía. Pero ellos dijeron, pues no sabíamos que él iba a usarlo en contra nuestra. Contestamos sus preguntas, pues con verdad. Y dice el ocho. Entonces, Judá dijo Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos al fin de que vivamos y no muramos nosotros. Y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces, ahora Judá, uno de los hijos de Jacob o de Israel, es el que se pone en lugar de Benjamín o en que se propone a entregarle a Benjamín de vuelta. Y le dice, yo me llevo a Benjamín y yo te lo voy a traer. Si no te lo traigo, yo soy el culpable. Entonces, se me hace un poquito diferente a lo que hizo Rubén en los versículos anteriores, que dijo, te matas a mis dos hijos y no te traigo a Benjamín. Y en este caso, Judá se puso a sí mismo, no a nadie más. Dijo, yo soy el culpable, yo seré el culpable si no te traigo a Benjamín. Yo voy a ser responsable por él. Y luego dice el once. Entonces, Israel, su padre, le respondió, pues que así es hacerlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Estos estaban preparando un regalo para caerle bien a José, que era el líder allá en Egipto, sin contar al faraón, que él estaba primero. Y dice el doce. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue una equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantados y volver a aquel varón. Entonces les dice, lleven el doble dinero para que paguen lo que trajeron primero. A lo mejor alguien se equivocó y les dejó el dinero ahí. Entonces, páguenlo de la otra vez y lleven más dinero para comprar más alimento. Ok. Entonces, estaban siendo también honestos al regresar el dinero que ellos debieron de haber pagado la primera vez. Y les dijo, y tomen a su hermano, es decir, al Benjamín, a Benjamín, que era el más pequeñín. Aunque yo creo que ya estaban bastante grandes para esta época, no eran niños. Y dice el catorce. Y el Dios omnipotente, os de misericordia delante de aquel varón, Dios suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si eres el privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron a aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Entonces, pues, Jacob dice, bueno, pues, ojalá que Dios tenga misericordia de ustedes y vuelvan todos. Ahora sí, los once hijos que él esperaba que regresaran. Y, este, se fueron ellos, agarraron los presentes, agarraron a Benjamín, que era el hermano menor, y se fueron camino a Egipto. Entonces, una vez que ya lees esto y comentas la historia con tus niños, puedes hacerles algunas preguntas para ver qué entendieron o qué se acuerdan. Por ejemplo, aquí vienen algunas preguntas. ¿Qué les pusieron en los sacos de trigo a los hermanos de José? Entonces, el dinero que habían pagado por la comida. Otra pregunta, ¿qué pasó cuando los hermanos de José descubrieron el dinero en los sacos? Se asustaron, ¿verdad? ¿Cómo te hubieras sentido tú? Aquí, pues, las respuestas pueden variar, pero es una oportunidad para ver qué entendió tu niño o cómo entiende la historia, ¿verdad? Entonces, también puedes aprovechar para hablarles que deben de confiar en Dios, aún en los momentos difíciles. Otra pregunta es, ¿por qué Jacob no quería dejar ir a Benjamín? Porque tenía miedo que le pasara algo, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué hubieras hecho en su lugar? Entonces, aquí también las respuestas pueden variar, pero nos ayudan a ver qué tan entrados o qué tan entretenidos o qué tanto le pusieron atención a la historia a los niños. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hizo la familia de José cuando se les acabó la comida? Pues, se prepararon para ir a Egipto a comprar más. Vimos que juntaron regalos y todo eso, y el dinero. Y la última pregunta que viene aquí en el manual es, ¿quién sería responsable de cuidar a Benjamín para que nadie le pasara? Y ese fue Judá. Bueno, entonces, en el libro, si tú tienes libros, perdón, niños que saben leer y escribir, utilizarías este material y vienen dos preguntas a contestar. Entonces, yo te voy a dar las respuestas, pero pues, ya ustedes leyendo la historia se te va a hacer muy, muy obvio y muy fácil. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué estaba el dinero en los costales de la comida? Entonces, ahí van a escribir que José mandó que se les regresara ese dinero. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué los hijos de Jacob regresaron a Egipto? Y aquí dice, porque se les había acabado la comida y necesitaban comprar más. Muy bien, entonces, esas fueron las preguntas. Pero si tienes un niño más chiquito que no sabe leer ni escribir y necesitas o te gustaría hacer el devocional junto con él, también tenemos este material que se llama Coloreando la Biblia 2. En su mayoría, pues, son cosas de colorear, vienen otras actividades también, pero en su mayoría es para colorear. Y esto es lo que les toca colorear el día de hoy, pues, tiene algo relacionado con Egipto y lo colorearía. Bueno, espero que te sirvan estos videos que estamos haciendo de cómo hacer un devocional con tus niños utilizando este material. Hasta la próxima.